Muy bien, vamos a hacer una versión de un lloro que también increíble. Este lloro compuse en Tokio en la semana del 13 de noviembre al 20 de noviembre del 2007. Este lloro se llama Piano, Pandero y Pasareño. Es una emoción que les transmito a todo lo que yo siento por Brasil. Compuse este lloro. Este lloro también lo grabamos con Yajiro Tomohiro en Dos Orientales. Pero hoy tenemos la versión con el maestro Quique Gule y este gran amigo, este gran músico, arreglador, compositor, Tatita Márquez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal.